7 y 46, 12, 5 la temperatura. Está con nosotros Eduardo Sacheri, firmando, dedicando uno de los 6 libros que vamos a regalar con su autógrafo. Eduardo, buen día, gracias por venir. Al contrario. Costó, ¿no? Costó llegar, porque venía de Chile y ayer, con esto de las cenizas, pensé que me quedaba allá. Eduardo, ¿cuándo empezaste a pensar Papeles en el Viento? Como en el 2006 o 2007, mirá qué lejos. En realidad, en el 2005 yo había publicado La Pregunta de sus Ojos, que es la que después va a la película y todo, y tenía ganas de escribir una historia más íntima, más casera, a lo mejor, pero claro, con todo lo que fue pasando después, con La Pregunta de sus Ojos, como que lo fui dejando de costado. Es medio complicado, o a mí me resulta complicado, o meterme en un libro, si sigo ocupado con otro. Claro. Como que salís todo el tiempo de la historia. Entonces, hubo como 2 o 3 años ahí de intentos y fracasos, y recién en el 2010 me pude poner a full con la novela. ¿Qué hay entre el primer pensamiento que te surge del libro y la primera letra que uno escribe? ¿Investigación? ¿Charlas? ¿O es automáticamente, bueno, pienso esto y automática inmediatamente me pongo a escribir? Mira, depende del libro. En este caso, como hay ciertas cosas que tienen que ver con el mundo del fútbol profesional, mundo del cual yo sé nada, y con un jugador de inferiores y con su venta al exterior, etcétera, estuve recabando un poco de información con amigos, ¿viste? Claro. Nada de lo que uno ve en las películas de Hollywood, que va el escritor, ¿viste? Claro. A ver especialistas. No, no. ¿Soy amigo del Colorado Saba? Vení, Colo. Contame un poco. Claro, contame un poco. Marcelo Rofe, psicólogo de los planteles de Peckerman. Bueno, contame un poco tal y cual cosa. Pero, así muy a nivel indiciario, y después cuando te pones a escribir, claro, te siguen surgiendo cosas y de nuevo, teléfono. ¿Anotás lo que te dicen o lo guardás en el disco rígido de la cabeza y te sirve? No, lo guardo en el disco rígido, pero creo que porque uno no necesita tanta exactitud. Claro. Creo que si requiriera, seguramente si escribiera otro tipo de libro, pero al ser ficción, ¿viste? Vos tenés unos márgenes de libertad bastante importantes. El asunto es que no te mandes un moco grande de poner a un pibe de 15 años a jugar en cuarta. Claro, no, no. Ese tipo de errores, ojo, que yo los cometería si no le preguntara a alguno que haya hecho inferiores. ¿Cómo, cuándo y dónde escribís? Mira, ahora escribo en mi casa, porque tengo un lugarcito más o menos tranqui para hacerlo. Pero antes lo hacía en bares, en bares de Ituzangó, que es donde yo vivo. Todo por computadora. De entrada no, porque los bares de Ituzangó no son lugares exhaustivamente seguros. Entonces es mejor andar con un cuaderno de espiral que nadie te lo va a arrebatar y salir corriendo. Pero está bueno en el sentido de que ya después, cuando lo pasás a la compu, ya hay como una primera corrección. Ya ahí mismo, como tengo muy mala letra, si no paso al día siguiente o al otro, ya no me entiendo la letra, ni yo. Claro, eso es grave. Entonces, es gravísimo. Entonces hay una idea fenomenal. No suele haberla, ¿viste? Pero si lo hubiera. Entonces ya pasar en limpio te permite una primera corrección de lo que hiciste. Y el cuándo, ahora que estoy como muy dedicado a esto, con muy pocas horas de clase. Antes estaba a full con escuelas y con la universidad. ¿Sos profesor de historia? Yo soy profesor de historia, en realidad, claro. Entonces ahora, a lo mejor, todas las tardes, 4, 5, 6 horas, cuando estoy muy sobre el final de un libro, puedo estar 10, 12, 14 horas por día laburando. ¿Y por qué? Porque querés elegir cada palabra como si fuera la última, porque buscás darle la última vuelta al final. ¿Qué es lo que cambia, por ejemplo, que sean 5 a que sean 10 horas? O el tiempo que tengas, o estás inspirado, todo fluye, y dices, bueno, voy a aprovechar el momento. Mirá, en mi caso supongo que cada escritor es diferente. En el mío es como un creyendo de meterte en el libro. De entrada entras y salís, entras y salís, no le encontrás la vuelta. Después llega una etapa que sí te sentís cómodo con los personajes. Y después hay como una aceleración final que te puede durar uno, dos, tres meses, que necesitas escribir. Ojo, a lo mejor sale bastante mal lo que vas escribiendo. Mal en el sentido de que no son las mejores palabras, o a lo mejor no son las que van a quedar. Pero necesitas sacarte encima esa historia, una cosa así de, hasta física, de que te molesta y te incomoda. ¿Cómo corregís capítulo por capítulo? ¿Al final lees nuevamente todo? ¿Cómo te manejas con tu editor o con tu editora? Mira, antes de pasárselo a mi editora lo corrijo mucho yo. Soy bastante neurótico en eso. Me gusta que antes de que otro lea lo que hago, haberlo corregido unas cuantas veces. Y en general me empantan una vez, dos, tres, cuatro, en la primera parte de un libro. Cuando ya tomé el envión, sigo hasta el final, aunque hay ciertas decisiones que vas tomando, que generas problemas para atrás. Quiero decir, en el capítulo 20 estás diciendo y haciéndole hacer cosas a tus personajes que contradicen lo que hicieron en el capítulo 3 o 5 o 7. ¿Y ahí qué haces? Sigo hasta el final y después, cuando está todo terminado, lo imprimo, corrección en papel, arreglar esos quilombos que uno dejó atrás y de nuevo. Todo en papel, corregirlo, pasarlo a la computadora, volverlo a imprimir. Esa es una parte muy tediosa. ¿Y todos los personajes están cuando empezás la novela o mientras escribís se te ocurre alguno? Algunos se me van ocurriendo a lo largo de la novela. Por ejemplo en esta, en Papeles en el Viento. ¿Qué personaje se te ocurrió mientras estabas escribiendo? Mientras estaba escribiendo un travesti que se llama Celeste que aparece en la costanera sur. En un momento que uno de los protagonistas, Fernando, sale desquiciado de una reunión y está totalmente perdido en la nada. El del celular. Un travesti que le presta el celular porque el tipo no tiene el celular. Se puede contar esa parte, sí. Sí, es un capitulito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ese capítulo, lo que pasa es que son cosas que vienen de algún lado y no sabés. Suponete, yo acababa de viajar a Uruguay cuando voy a escribir ese capítulo. Y en el barco había un travesti que no estaba, viste, de eso que vos te das cuenta que tienen toda la guita puesta encima, sino ahí, viste, peleándola. Claro. Y yo pensaba, qué esfuerzo enorme. Viste, cuando lo ves y decís, qué laburo esto de querer ser alguien todos los días. Sí, sí, sí. Cuando te tomaste ese laburo, porque hay ciertas identidades que son más sencillas de consumir que otras. Bueno, cuando vuelvo, estoy con Fernando saliendo de una reunión tétrica con un periodista deportivo. Ajá. Y bueno, ahí cae Celeste, le da una mano y Fernando piensa en un momento admirado esto de qué laburo a veces da ser quien quiere ser. Y Celeste porque estabas en Uruguay. Mirá, a lo mejor... Podría haber sido. Analítico. Los nombres, ¿los pones antes o también te van surgiendo? Mirá, a veces cambian de nombre. Por ejemplo, el ruso. El ruso de entrada se llamaba Antonio. No me lo imagino Antonio ahora. De ninguna manera. Sin ruso, pero forever. O sea, de la colectividad, imposible que se llame Antonio. Pero eso lo veo en el capítulo 30, entendiendo, me doy cuenta. Y ahí vas cambiando. Entonces, ¿cómo se llama? Y Daniel, Daniel es mucho más ruso que Antonio. Entonces, ahí para atrás. Sí trato de tener la precaución, antes de terminar los libros, de googlear los nombres, intentando que no sean personas de la realidad. Pero claro, es difícil, suponete. Hay uno que se llama Mauricio Guzmán, debe haber 63 millones de Mauricio Guzmán. Pero suponete, el jugador, que se termina llamando Mario Juan Bautista Pitilanga, con doble T. Yo quería decir que sonara nada. Es imposible. Pitilanga es un nombre para Tangalanga también. Para el que hace cargada por teléfono. Exacto, exacto. Mirá. Pero cuando lo había empezado a pensar, yo había dicho Pitaluga se llama este tipo. Había un central de ferro, creo, Pitaluga. De gimnasia. Ah, de gimnasia, de gimnasia, sí. Información que el colo era gozaba. Me junto con él, cuando el libro ya avanzaba, yo qué sé. Entonces, en un momento menciono el personaje y digo, ¿por qué Pitaluga? Y el colo me dice, ¿pero Pitaluga es conmigo? No, por Dios. Claro, porque en realidad es ficción, pero de última. Estoy hablando de un jugador torpe, desgarbado, que no encuentra su posición en la cancha. Y al pobre tipo que se llama así, le puede caer como que estoy hablando de él. Y estás inventando, ¿viste? ¿Lo Armando Prieto fue un invento? Digamos que sería una especie de Frankenstein de lo peor que uno intuye que existe en ese mundo. Claro. Quiero decir, ahí no es que para construir un periodista corrupto y que manda fruta a pedido, uno como oyente habitual de radio, como futbolero curtido, a veces sospechás que ese tipo de cosas existen y pueden ser generalizadas. Pero, digamos, obviamente está construido, no sé si a vos te pasó, Juan Pablo, también pasó, automáticamente, al tercer renglón. Mirá vos, no... Al tercer renglón. No sé, yo... Pero bueno, estoy muy perspicaz, o sea, te dije celeste por Uruguay, o sea, que estoy afinado. Bueno, pero yo no te dije que tenías razón con lo de celeste. No, no, pero podría ser. Así que, no sé si tus ojitos brillantes en relación a don Armando tendrá razón o no. Ya te digo, no... Esa interpretación de cada lector, por supuesto. Eso queda cada lector. Lo dejamos al criterio de cada uno. Cuando termina la novela, terminaste, última corrección, mandás a impresión. Primero lloro. ¿Llorás? ¿En serio? Sí, suponete. Si tiene un final emotivo, como se supone que esta tiene... Esta tiene. Un poquito lloro. Sorpresivo también. Es un final sorpresivo. Sí. Llorás. Es que los... Digámoslo así. En general, vivo mucho lo que escribo, entonces. Si estos, los tipos que vos vas creando están tristes, te bajoneás. Si se están matando de la risa en el lavadero de autos, te reís también. Y si tiene un final, con cierta melancolía y cierta esperanza y yo qué sé, y termino soltando una lágrima. Y después los extraño un montón. Los primeros días después de terminar un libro, digo, ¿dónde están estos tipos? Porque claro, tuviste viviendo con esa gente durante meses. Esa especie de duelo. Sí, en realidad es una locuna, una esquizofrenia tolerada socialmente. Claro. Porque en el fondo están en ningún lado. Y cuando el libro sale a la venta, ¿recuperás parte de ese vínculo o ya el libro no te pertenece y les pertenece a los lectores? Te vuelve a pertenecer en lo que conversás. Póngale, como recién decir, bueno, el ruso tal cosa, el cristo tal otra. Ahí. Y está buenísimo porque como que de repente siguen vivos, pero más lejos de vos. O sea, se mudaron. ¿Y pensás en que el libro puede, digamos, convertirse en una película recién con Mariano y con Lucía que leímos el libro y decíamos, bueno, qué cara le ponemos al ruso, a Cristo, a Armando Prieto, a todos esos personajes? ¿Lo pensás vos o viene de afuera? No, viene de afuera. Sinceramente, con Campanella hablamos varias veces, muy al principio de todo, él decía, no, que vos ahorro tenés una escritura muy cinematográfica y algún otro director de cine me lo ha comentado. Pero nunca he indagado demasiado en dónde reside esa supuesta cualidad. Porque tengo miedo como de condicionarme. A mí me encanta que alguna historia mía termine en el cine. No soy de esos autores, viste, de no, no, por favor, no me toquen, no me contaminen. No, al contrario, a mí me gusta, me parece bárbaro. Ahora, el cómo, prefiero que siga como se da. Yo escribo libros y alguno que sí sabe de cine, que no es mi caso, dice, upa, agarremos esto. ¿Cuándo es novela, cuándo es cuento? ¿Te ha pasado que un cuento se haya transformado en novela o al revés, que algo que pensaste para novela haya sido cuento? Yo creo que te lo da la complejidad temporal y de personajes. Si vas a escribir algo que dura mucho en el tiempo, que tiene una serie de personajes y más de un conflicto, y eso es una novela. A ver, si vos vas a contar un instante en la vida de dos o tres personajes, tranquilamente puede ser un cuento. A lo mejor un buen fracaso que protagoniza al respecto tiene que ver con esta de la pregunta de sus ojos. Claro. Cuando a mí se me ocurrió esta historia, yo escribía cuentos nada más. No escribía novelas, no me había animado a ninguna novela. Y traté de meter esa historia en cinco, seis, siete, diez intentos de escribir un cuento. No salía, claro, no entraba de ninguna manera. Entonces escribí un cuento que se llama El Hombre y que trata de un día en la vida de dos de esos personajes. Digamos, el viudo y el tipo que tiene encerrado en la jaula. Este, un día. Claro, vos lees ese cuento que está en uno de los libros de cuentos y no entendés demasiado, vos decís, ¿por qué? ¿Cómo terminan acá? ¿Qué hace este tipo encerrado en una jaula? Pero bueno, eso lo dejé como sembrado con la idea de algún día voy a escribir la novela. Y bueno, esa es finalmente la pregunta de sus ojos. Tengo acá algunos amigos, Emiliano Pinzón, me dice, no te imaginás lo que es como futbolista. Así tranquilo como lo ves, dulce y sensible en su escritura, no te imaginás lo que es como futbolista. Completa vos. Porque además es vía Twitter y no puede extenderse más de 140 caracteres. Bueno, menos mal, porque si me va a matar así... No, 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 abrió la puerta. Mira, Pinzón, la saeta rubia, soy un 5 combativo, bastante gritón en la cancha. Lo que pasa es que los dulces oídos de Pinzón no están acostumbrados a que le digan cosas al estilo de, estoy podrido de correr para vos, o larga la pelota que vengo solo por el medio. Pero bueno, es un muy buen muchacho, muy amigo y muy sensible. ¿Qué va a ser? Bueno, y otro amigo me dice, estoy en la mitad de la lectura del libro y tuve que dejar de escuchar la nota, ya que tiró dos puntas de cosas a las que no llegué. Igual que hasta tranquilo, Javier, que no hemos contado nada, absolutamente nada. No, son cosas muy secundarias las que decimos. Sí, sí, de las que te vas a divertir. Tenemos seis libros para regalar de Eduardo Sacheri, de Papeles en el Viento. Esto, por supuesto, se va a venir del autor de la historia que inspiró la película Ganadora del Oscar. Forma parte de la editorial. ¿Cómo convivís con eso? Con esto de... De asociar todo lo que venga a la pregunta de sus ojos y también a vos, digamos, que todo el tiempo te aparece ese momento y esa obra. Mira, es medio como inevitable. Mejor reconciliarse con eso porque no vas a estar diciendo, no, yo no soy solo el que hizo tal cosa. No tiene sentido. En todo caso va a quedar demostrado claramente cuando alguno que vaya a Papeles en el Viento, suponiendo que se va a encontrar con algo muy parecido al secreto de sus ojos, advierta que son cosas distintas. Sí, y no es solamente para futboleros Papeles en el Viento. Espero que no. No, no lo es. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con el fútbol, con el ambiente del fútbol, pero hay mucho de amistad, de vida, de códigos, que hacen a la novela también entrable por ahí. El futbolero la disfruta, porque además registra un par de cosas que son tal cual, y otras exageradas a propósito, casi como invitación, mirá, bueno, es así. Pero aquel que no le gusta el fútbol también la disfruta. Es teo que sí, porque digamos, cuando yo le entro a las historias futboleras, voy con esa idea de, lo mismo que hacemos cuando vemos fútbol o lo disfrutamos o lo jugamos o lo que sea, con el fútbol vamos hacia otras cosas distintas, que están enganchadas pero no son. Y creo que con la literatura se supone que tendría que pasar lo mismo. Entonces, esto sí, son cuatro tipos muy futboleros, está la venta de un jugador de por medio, pero se supone que hay otras cosas que pueden caberle a cualquiera. Esa es la idea, ojalá funcione. Bueno, tenemos seis libros para regalar de Papeles en el Viento. Obviamente no voy a preguntar nada de la novela, porque no la leyeron, y la idea es que los libros sean ganados por personas que no leyeron la novela. Pero no es la primera novela de Eduardo. No voy a preguntar sobre la pregunta de sus ojos, sino que voy a preguntar por Arados y la Verdad, que es una novela futbolera también, con otra historia, respecto de un episodio en particular y de un personaje en particular. Arados va a un pueblo con su obsesión de saber qué pasó con tal jugador. Ese jugador tiene un apellido, y a mí me gustaría, en realidad no es solo un gusto, sino una exigencia para ganarse el ejemplar, que vía correo electrónico, a nadie, arroba fperrocampo.com, además de los datos, nombre, DNI, número telefónico, pongan el apellido de este jugador que, tiempo atrás, tuvo una actuación muy polémica, muy influyente, determinante a punto tal que es la obsesión de Arados que viaja al pueblo. ¿Y qué pasó con tal? ¿Te parece bien la pregunta? Me parece que es un profesor exigentísimo. Y sí. Tremendo. Y sí. Qué tipo, ¿eh? Y sí. La meritocracia. Es una meritocracia, escúchame. Además, hoy no es tan fácil conseguir los libros. No vamos a hablar de impresión, aduana, ¿para qué, no? ¿Para qué empezarnos en ese tema? Pero, bueno, tenemos seis, y quiero que seis lectores de Eduardo, que no hayan leído esta novela, se lleven un ejemplar de Papeles en el Viento. Un placer que hayas venido por acá. La verdad que te lo dije en otros momentos y en otros lugares. Me gustó mucho este libro. Mucho, mucho, mucho lo recomiendo. Y la verdad que me alegro, me alegro mucho. No era fácil, después de la pregunta de sus ojos y el impacto y la repercusión que tuvo, escribir una novela. Porque te iban, digamos, hablando de exigir, poner el listón muy alto. Y la verdad que has estado a la altura de semejante responsabilidad. Se agradece. Y para mí es un honor estar en el templo de No Somos Nadie. Viendo las caras, realmente he conocido a todos. Así que el agradecido soy yo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por haber venido. Nadie, arroba, femenrocampo.com, nuestra dirección electrónica. Además de todos los datos, el apellido de ese personaje de Araos y la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!